Saludos para toda la familia Saludos para los amigos de Frutas Timigüer Saludos para la familia Azú Saludos para los famosos Chavas 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 Chaito vamos a bailar La cumbia vamos a gozar Chaito vamos a bailar La cumbia vamos a bailar Chaito vamos a bailar La cumbia vamos a gozar Chaito vamos a bailar La cumbia vamos a gozar Chaito vamos a bailar La cumbia vamos a bailar La cumbia vamos a bailar Chaito vamos a bailar La cumbia y chaito Nacudiruza 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La cumbia vamos a gozar Chaito vamos a bailar La cumbia con que maillan ¡Gracias! 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 La cumbia, vamos a gozar Chayito, vamos a bailar La cumbia, porque baila Cumbia de Chayito, vamos a bailar Cumbia de Chayito, vamos a gozar Cumbia de Chayito, vamos a bailar Cumbia de Chayito, porque baila ¡Sabor! 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 Nunquén se quitó vamos a bailar Nunquén se quitó vamos a gozar Nunquén se quitó vamos a bailar Tú eres el toque de Maidia Internacional, cariñosa De Maidia Hola